Universidad en tu territorio es una estrategia del gobierno nacional para garantizar que aumentamos la cobertura en las regiones que más lo necesitan. Esta universidad ha avanzado de una manera muy diligente para que en el marco de todas las decisiones que estamos tomando podamos potenciar el acceso, la permanencia y el egreso con éxito. ¿Cómo se está haciendo? Universidad en tu territorio tiene un eje que permite que por aumento de cobertura se pueda ingresar a las instituciones vía política de gratuidad y vía los proyectos integrales de cobertura que cada institución de educación superior debe suscribir con el Ministerio de Educación Nacional. En el marco del fortalecimiento de esta política en la matrícula, la Universidad de Nariño logró garantizar valores superiores a los 4.300 millones de pesos para el primer semestre de este año. Esto logró beneficiar a más de 4.800 estudiantes. También la rectora y su equipo han sido muy diligentes en avanzar con los proyectos integrales de cobertura. Esto que va a permitir fortalecer financieramente a la institución, tener programas de tránsito inmediato a la educación superior en las regiones con mayores retos, potenciar el programa nacional de espacios educativos en alianza con Fondo Paz. El Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Nariño avanzamos en garantizar una oferta regional con nuevas sedes que permitan que puedan llegar más estudiantes de diferentes regiones. Y también Universidad en su Territorio avanza en la transformación del sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior, reduciendo los trámites y analizando la respuesta. Esto va a permitir que esta universidad pueda consolidar su apuesta, tanto en su sede principal como en las sedes regionales, que podamos tener más estudiantes en la universidad, que puedan continuar sus trayectorias profesionales y que puedan aportar al desarrollo de la región. Colombia, potencia de la vida. 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 Gracias.